Y yo, Ricky, ¿qué hacéis solo? ¿Solo? ¡Bienvenido a la serie de baile de Fortnite! La primera es el cantor, estemos en un parque, papá la segunda consiguió un maldito parque de cama clásica. ¡Vamos allá! Como en la anterior edición contamos con la cuenta, contamos con la cuenta. A nuestras puestas les ha salido nuez y un poco de pelo en todas partes. Ahora se llaman Javi y Alfredo. Tenemos todos los bailes de Fortnite que no utilizamos la otra vez. Y en esta ocasión me lo aburro un poquito más. Y he hecho una ruleta y queda así. Si daremos la ruleta y el baile que toque nos va a tocar hacerlo a todos. Y luego los modeladores, madre mía, ojalá en uno toque ese. El primer baile es... ¿Qué ponemos? La macadena. ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Tres, dos, uno! Tengo miedo, ¿eh? ¡No tengo miedo! ¡Ay! ¡Buena! ¡Vamos para allá! ¡Suelve por papi! ¡Ay! ¡Ey! ¡Pero que pasa atrás! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Pero que pasa atrás! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Vamos! 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 Casa del herrero, cucharas de palo. ¿Tiene ganado? ¡Hago usted! ¡Lena! Hacemos el tío ahora. No, 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 no No, 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 no Yo solo quiero decir que a quien madruga Dios le ayuda Que haga ganas ¡Samo! ¡Nuevo baile! Elige Dani y... ¡No, no! Mejor pájaro en mano que siento volando ¿Quién ha ganado? ¡Ha ganado Ricky! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Pero eso qué es! ¡Oh! 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 Este os habéis tenido que portar un poco más, eh Pero he de decir Que en abril Agua es mil Pero en mayo no lo sé ¿Quién ha ganado? Este es que claramente El ganador ha sido Ricky ¡Joder! Es que no se note que llevo entrenando dos meses. Vámonos, 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 vámonos. Oh, yes. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Vámonos.